Con el gentil auspicio de BTR, lo que nos gusta de la vida. Clínica Dental Dive, su sonrisa más sonrisa. Presenta Cuarta Visión Noticias. Terminan festejos de los 468 años de la ciudad de La Serena. Tras amago de incendios se detecta construcción no autorizada en Tienda La Polar. Y con gran éxito se desarrolló Carnaval por el Orgullo Gay en Coquimbo. Y la última pregunta de la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extra no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Nada de tonto. BTR ahora es móvil. Ahora la cosa es justa. Los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. BTR ahora es móvil. Móvil como tenía que ser. No faltes el encuentro empresarial BCI. Cientos de jóvenes son los que se reúnen diariamente en el nuevo skatepark de la avenida costanera de Coquimbo. Un espacio pensado, diseñado y construido para que los amantes de la adrenalina puedan practicar con seguridad su deporte sobre ruedas. Este espacio, financiado con recursos municipales, es el único de su tipo en la región. Cuenta con grandes rampas, desniveles, barandas y boules, al que se suma el gran atractivo de estar ubicado frente al mar, informó el municipio de Coquimbo. Hace 20 años que mi clientela me llama a este número. Ahora quiero cambiar de compañía, pero no quiero perder mis clientes. ¿Qué hago? Ahora, con la nueva ley de portabilidad en telefonía fija, puedes cambiar de compañía y mantener tu número fijo de siempre. Desde este lunes 27 de agosto se inicia en las regiones de Atacama, Coquimbo, los ríos y los lagos, cumpliendo con su implementación en todo Chile. Nueva portabilidad numérica fija. Más derechos, más competencia, mejores condiciones para ti. Infórmate en www.portabilidadnumerica.cl. Gobierno de Chile. Patricia es perfecta para este trabajo. Ella conoce mejor que nadie cómo funciona todo esto. Además, es una trabajadora muy responsable. Nunca avisa que se ha quedado atrapada en un tacho. El único problema de Patricia es que no la conozco. Atíname. Inscríbete en la Bolsa Nacional de Empleo. Entra a www.bne.cl. Ingresa tu currículum y así de rápido podrás postular a los miles de trabajos que esperan por ti. CENSE, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Formo ríos y lagunas, formo mares y también. Si paseo por tu casa, soy la ducha y soy el té. Ya lo abraza. Nuevamente Aguas del Valle y su campaña Agua Sana visitan los jardines infantiles y colegios de nuestra región, promoviendo el cuidado del agua, el medio ambiente y la vida saludable. Solicítela llamando al 600-400-4444. Aguas del Valle, contigo en cada gota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Hacemos una revisión más de las noticias. Gracias.